Calibre 50 te presenta su éxito, mujer de todos, mujer de nadie Ay mujer de nadie, mujer de todos, así tú eres pero ni modo, así te quiero, así te quiero Calibre 50 en tu ciudad, y los éxitos de su producción, el buen ejemplo Hijo, viene tu cumpleaños, mi niño adorado, ¿qué vas a pedir? Calibre 50, cómpralo ya Calibre 50 en tu ciudad